Hola comunidad de Geriatría con Sentido, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes nuevamente compartiendo información reciente, actualizada acerca del adulto mayor, acerca de los cuidadores y acerca de aquellas personas que quieren envejecer con éxito. Este es tu canal. Ya me conoces, soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Recuerda que esta no es una clase, recuerda que esta es una plática, es una plática más particular con todos ustedes para poder aprender. Geriatría con Sentido está comprometido con la información y por supuesto aquí, en esta gran comunidad que ya se formó, estamos comprometidos siempre a darles buena información, pero también a que ustedes transformen su vida lo más pronto posible. Como ya se ha hecho costumbre, vamos a contar una historia real, son historias reales de pacientes y vamos a poner atención porque a partir de esta historia vamos a sacar todo el desglose del tema. Me llegó un señor de aproximadamente 70 años de edad, acompañada de su nieta, una nieta mayor de edad. El señor no había sido atendido por un problema en específico que me contó su nieta, en el cual la persona, el señor, tenía una caminata alterada, una caminata en donde prácticamente arrastraba los pies, se había caído frecuentemente y me comentaba la nieta algo muy particular y muy específico. Me comentaba que había perdido el señor porque era un señor muy bromista, muy alegre, muy divertido. Y me comentaba la nieta que su abuelito había perdido esa chispa, que había perdido ese carisma que caracterizaba al señor. Y ya al momento de hacer la valoración completa, entonces nos dimos cuenta de que el señor, pues desafortunadamente tenía el diagnóstico del Parkinson. Bien, pues este video, comunidad, vamos a hablar acerca de los elementos más importantes del Parkinson. Quiero que incluso si tienes alguna libreta, un papel o algo para anotar, para que te lleves la información y por supuesto sepas de qué estamos hablando y así lo puedas aplicar directamente en casa. Así que quédate en el video. Vamos a hablar del Parkinson, pero antes de hablar de esta enfermedad que es bastante común, que a veces es incluso común en el aspecto de que sí se diagnostica, pero a veces nosotros no conocemos cuáles son otras manifestaciones que presenta la persona y quiero que eso lo apuntemos. Pero antes de eso, recuerda que los temblores en una persona, cuando nosotros tenemos un temblor, ya sea de las manos, ya sea de las piernas, incluso de la cabeza, no todo lo que tiembla es Parkinson, así nos decía un maestro. Decía, una persona que llega con un temblor en la mano, que llega con un temblor en el pie, en la cabeza, hay que pensar en otras cosas, no directamente en Parkinson. Entonces, antes de entrar en el tema del Parkinson, quiero comentarte tres situaciones por las cuales una persona puede llegar a tener un temblor, pero ese temblor no es Parkinson, ¿sí? Para que entonces lo tomemos en cuenta. El primero de ellos es un temblor que puede ser originado por medicamentos. Recuérdenlo muy bien. Temblor originado por medicamentos. Hay medicamentos que nosotros recetamos, que pueden ser, por ejemplo, la fenitoína, puede ser la carvamacepina, puede ser a lo mejor la levotiroxina, risperidona, mioradona, una gran infinidad de medicamentos que pueden generar temblor. Entonces, si tú eres un cuidador que estás a cargo de un adulto mayor que está con un cierto grado de temblor, o eres un adulto mayor que tiene cierto grado de temblor, lo primero que se debe de hacer es revisar los medicamentos. Esa es la primera. La segunda es un temblor que se denomina, es un temblor de origen psicógeno. Esto quiere decir entonces que una persona mayor que puede llegar a tener ansiedad, por ejemplo, o que puede llegar a tener a lo mejor nerviosismo, estrés, etcétera, eso puede generar entonces un cierto grado de temblor. Pero hay que recordar que este temblor pues es diferente al del Parkinson, el cual ahorita vamos a abordar. Y también hay enfermedades, sobre todo de origen neurológico, hay más, pero el más común es, por ejemplo, cuando una persona mayor tiene un infarto, vamos a poner un infarto cerebral, entonces ciertas zonas del cerebro pueden verse dañadas y eso puede generar un temblor tipo parkinsoniano, pero realmente no es un Parkinson puro, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no se te olvide que una persona mayor que está temblando, antes de pensar en Parkinson, antes de pensar en Parkinson, repito, tenemos que pensar en este tipo de situaciones para no confundirnos. Bien, ahora entrando directamente al tema del Parkinson, recuerda que aquí la información que damos en Geriatria Concentivo es una información encapsulada, es una información resumida para que puedas entenderlo de una manera práctica y sencilla. Esa es una de nuestras filosofías. Ahora, el Parkinson es una enfermedad que hasta el momento, bueno, se reconoce realmente de dónde viene o qué es, que el cual es un daño en unas neuronas que tenemos nosotros, que generan un neurotransmisor, en este caso, que tiene que ver con la dopamina. Son neuronas que generan dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tenemos todos en nuestro cerebro, que nos ayuda a la coordinación y al movimiento. Entonces, cuando se pierden estas neuronas, ¿por qué se pierden estas neuronas? No lo sabemos. Hay algunos factores de riesgo, pero no se sabe todavía ciencia cierta. Cuando se pierden esas neuronas, es entonces cuando nosotros empezamos con cierto grado de temblor. Entonces, habitualmente en el paciente que tiene Parkinson, hay ciertas manifestaciones clínicas muy particulares, ciertas manifestaciones clínicas características, que yo quiero que esto, creo que lo más importante de todo el video, es que se lleven estas manifestaciones clínicas para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, en el siguiente bloque, voy a comentarte cuáles son estas manifestaciones clínicas y te pido, por favor, que lo anotes. Anota las manifestaciones clínicas. Y si tú estás a cargo de un adulto mayor así, o eres un adulto mayor que estás detectando esto, por favor, prende las alarmas, porque puede ser entonces un temblor parkinsoniano y vamos directamente a la pizarra. Muy bien. Entonces, antes de entrar a las manifestaciones clínicas del Parkinson como tal, quiero que se entienda que realmente estas manifestaciones se pueden presentar a lo mejor una o se pueden presentar dos o todas. No necesariamente tienen que ser todas para que se tomen en cuenta. Ese es el primer punto. Y el otro punto es importante también recordarles que en el ejemplo que les puse de la persona que se le diagnosticó con Parkinson, yo nunca les hablé de temblor, porque el señor no estaba con temblor. Y aquí viene también otra parte que quiero que ustedes entiendan. Hay dos tipos, hay varios tipos de Parkinson, pero generalmente se divide en dos. Un Parkinson en el cual estoy yo con temblor y otro Parkinson en el cual pues no tiemblo, en el cual el que tiene temblor se llama tremorígeno y el que no tiene temblor se llama rígido acinético. Son términos un poquito complejos médicos, pero en general un Parkinson puede ser el que tiembla y un Parkinson puede ser el que no tiembla. Entonces hay que tomar esa diferencia. Bien, ahora ya comprendiendo esto, vámonos directamente a las manifestaciones más importantes. Recuerden que se pueden presentar todas o a veces una o dos, entonces vamos. Las manifestaciones clínicas. La primera de ellas que es la más característica del Parkinson, aunque no siempre se presenta, es el temblor. El temblor, pero de qué tipo? Temblor de reposo. Porque hay varios tipos de temblor. Hay un temblor que puede ser cuando yo agarro algo que se llama el temblor de intención. O sea, yo voy a agarrar un vaso de agua y tiemblo cuando voy a agarrar el vaso. Ese es un temblor de intención, el cual no es Parkinson. O puedo tener un temblor en el cual si yo extiendo mis manos, es un temblor postural. Ese no es un temblor de Parkinson. Aquí estamos hablando de temblor en reposo. Bien, entonces en el temblor en reposo, estamos hablando entonces que si yo estoy sentado y tengo mis manos en mis piernas y estoy en reposo, entonces la mano empieza a temblar, aunque yo no esté haciendo nada. Ese es un temblor característico del Parkinson. Y generalmente son una mano, es una mano, no son las dos manos. Puede ser una mano, puede ser la otra, puede ser a lo mejor un poquito la cabeza, etc. Pero en general es temblor en reposo. Bien, la segunda manifestación es la rigidez de los músculos flexores. Esto quiere decir que el paciente empieza como a ponerse duro. Empieza a ponerse rígido. Entonces, este es un movimiento de flexión. Cuando nosotros vemos a un paciente con Parkinson, habitualmente hacemos la prueba de flexionarle, ahora sí que a la mano. Y cuando vemos mucha rigidez en la flexión de los músculos flexores, que pueden ser posiblemente de la mano, pueden ser de las piernas. Entonces, a eso se le llama rigidez de los músculos flexores. El paciente está como tenso, como rígido. Y eso hace, por supuesto, que la marcha incluso pueda alterarse, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, temblor, rigidez de los músculos flexores. Tercero, se llama la bradicinesia. Esto quiere decir que hay una lentitud prácticamente en los movimientos que puede tener la persona. Una de las características de la bradicinesia es que precisamente los movimientos que puede hacer, a lo mejor para agarrar algo, para mover su cuerpo, para incluso voltear hacia algún lado, son movimientos bastante lentos. Entonces, esta lentitud característica se llama la bradicinesia. Y la otra, que es muy importante también, es la inestabilidad de la marcha. Dentro de la medicina hay un término que se llama la marcha parkinsoniana. Y me voy a atrever a hacerlo ahorita, en donde es una marcha en donde el paciente está agachado, está un poco con el braseo de las manos, ya no es el adecuado, ya no se hace esto. Entonces, está un poquito agachado, el braseo disminuye, las piernas empiezan a arrastrarse. Lo que es, cuando yo levanto el pie, ya no lo pueden levantar de manera adecuada. Entonces, es disminución del braseo, que es importante. Un poquito agachado, las piernas casi, casi arrastrando los pies. Y cuando yo quiero dar un paso, ya no puedo yo levantar incluso la pierna. Eso, por supuesto, que genera bastante riesgo para el paciente. Y una característica del parkinsoniana, aunque dependiendo la fase de la marcha, se le llama el congelamiento de la marcha. El congelamiento de la marcha quiere decir que el paciente se levanta del sillón, por ejemplo, y cuando quiere caminar, se queda como que no puede, como que no sabe iniciar, como que quiere levantar la pierna y como que no puede. Entonces, a eso se le llama también congelamiento de la marcha. Puede haber otras manifestaciones. Conforme va avanzando el parkinson, entonces nosotros vamos teniendo otras manifestaciones. Por ejemplo, depresión en el parkinson, demencia en el parkinson, alteraciones de la deglución, paciente ya no deglute bien, tose, se ahoga con los alimentos, estreñimiento crónico, muy característico. Y, por supuesto, como se altera la marcha, entonces puede haber caídas. Entonces, recuerden, esto es muy importante, ¿sí? Temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad de la marcha y algunos otros son manifestaciones características del parkinson. Muy bien, vamos a continuar entonces con la parte final que es el tratamiento. Recuerda que el parkinson es una enfermedad, y se los digo claramente, es una enfermedad que al momento no tiene un tratamiento curativo. Es un tratamiento en el cual nosotros queremos que el paciente llegue a tener más movilidad, que el paciente se sienta mejor en su calidad de vida. Sin embargo, la enfermedad va a seguir avanzando a pesar del tratamiento. Entonces, podemos tener pacientes en los cuales están iniciando con el parkinson, pero también va a haber pacientes con parkinson crónico, el cual es un tratamiento también diferente. Ahora, como ya lo hemos comentado aquí en Geriatría Con Sentido, hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento farmacológico y un tratamiento el cual no tiene que ver con los fármacos. El tratamiento que no tiene que ver con los fármacos tiene que ver con el ejercicio. Prácticamente es igual. En aquellos pacientes que están iniciando con el parkinson, que no están tan deteriorados, entonces se recomiendan ciertos tipos de ejercicios. Se recomiendan ejercicios, por ejemplo, de fortalecimiento, de estiramiento, de respiración, de equilibrio, los cuales, por supuesto, te van a ayudar para que el parkinson, pues obviamente, no avance más rápido. Por ejemplo, en ejercicios del equilibrio, tú puedes ponerte a lo mejor en un pie, ponerte sobre otro, a lo mejor ponerte en línea para tratar de mantener el equilibrio, cerrar tus ojos y mantenerte en equilibrio, a lo mejor los ejercicios de fortalecimiento. Puedes agarrar una banda elástica y puedas hacer ejercicio con una mano, con el otro, con un pie o con el otro. Ejercicios de estiramiento. Puedes levantarte y sentarte de una silla, mantener también el equilibrio. O ejercicios de respiración. Está demostrado que los ejercicios de respiración te ayudan a estar más relajado. Como es una enfermedad donde estoy un poco rígido, tenso, por la misma enfermedad, entonces estos ejercicios te pueden ayudar. Yo conozco mucha gente, comunidad, en la cual adultos mayores realizan un ejercicio el cual es fundamental y que abarca todos. Todos los que acabo de decir de estiramiento, de fortalecimiento, de respiración, de equilibrio, lo puedes hacer en un solo, digamos, en un solo evento en el cual puede ser el Tai Chi. El Tai Chi está demostrado que es un ejercicio que ayuda bastante para poder ayudar a los pacientes que tienen ya Parkinson o incluso en aquellos pacientes que quieren prevenir este tipo de enfermedades. El Tai Chi puede ser un ejercicio que te puede ayudar. Ahora, si eres un paciente o tienes un cuidador, que si eres un cuidador y estás a cargo de un paciente con Parkinson ya muy avanzado, en el cual está encamado, a lo mejor ya no se puede mover, está en silla de ruedas, pues por supuesto hay ejercicios específicos para ellos, pero en ese caso yo te recomiendo que acudas con un rehabilitador para que te dé los ejercicios específicos. Bien, ese es el tratamiento no farmacológico. Vamos directamente al tratamiento farmacológico que tiene que ver con los fármacos. En el adulto mayor específicamente nosotros utilizamos un medicamento que se llama Levodopa, que es un medicamento que va a sustituir, que va a ayudar precisamente a que la dopamina que no está en el cuerpo pueda llegar a subir. Tenemos la Levodopa, tenemos el Pramipexol, tenemos probablemente medicamentos que a lo mejor pueden ayudar también al estado cognitivo, al estado funcional. En términos generales, nosotros utilizamos la Levodopa y podemos utilizar Pramipexol, que son medicamentos que pueden ayudarte bastante para este tipo de enfermedad. Sin embargo, para que tengas un tratamiento más especializado, mucho más específico, por supuesto tienes que acudir con tu médico geriatra de preferencia para que el tratamiento sea adecuado a tus necesidades. Muy bien, comunidad de geriatría con sentido, espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Te voy a dejar aquí todas las redes sociales, por favor, da clic, por favor, ingresa al Facebook, ingresa a Instagram, ingresa a TikTok, ponnos un comentario, dado que tu información, tus comentarios, tu historia de vida para nosotros es muy importante. Si tú tienes un paciente, eres un cuidador, que tienes un paciente con Parkinson, pon tu historia aquí en la caja de comentarios, aquí en YouTube. Si eres un paciente que está con Parkinson, por favor, también cuéntanos tu historia. No se te olvide, es muy importante, sí, que actives la campanita que está allí, suscríbete, apícale la campanita para que te estén llegando los videos constantemente y no te pierdas ninguno para que obviamente te lleves la información clara y sencilla. También tenemos orientaciones online, estamos orientando a los cuidadores, estamos orientando a los adultos mayores en cualquier problema. Dirígete directamente a Facebook, te puedes dirigir directamente a Instagram o también te vamos a dejar un link para que te comuniques en WhatsApp y para que veas la dinámica de cómo podemos nosotros ayudarte. Estoy muy contento, comunidad. Recuerda que este canal es exclusivamente para ti y bueno, pues nos despedimos. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, yo soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida, tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.